Después de un desastre mayor, a menudo no hay suficientes socorristas para ayudar a todos los que necesitan asistencia. Por eso, ser voluntario debería ser parte de su plan de preparación familiar en caso de desastre. Ser voluntario no es solo una buena acción. Los trabajadores de emergencia necesitan la colaboración de los voluntarios para que las víctimas reciban rápidamente la mejor ayuda posible. Sea voluntario y esté listo para ayudar a sus vecinos en tiempos de necesidad. Para más información, visite el sitio de internet floridadisaster.org. Gracias por ver el video.